Hoy prepararemos unos pimientos rellenos de carne con queso, súper ricos y fáciles de hacer. Los ingredientes que necesitarás son, medio kilo de carne molida, en mi caso estoy utilizando de pavo, de 2 a 3 pimientos medianos del color que tú prefieras, media taza de salsa de tomate, a mí me gusta usar la salsa de tomate tradicional para pasta porque siento que le da un buen sabor. También ocuparemos media taza de queso, yo usaré una combinación de queso mozzarella y queso cheddar, un cuarto de taza de cebolla picada, un ajo grande picado también, una cucharadita de paprika molida, una cucharadita de pimienta negra molida y por último sal al gusto o sazonador sabor a pollo al gusto. En un sartén caliente a fuego medio pon un poco de aceite si lo deseas. Cocinaremos nuestra carne junto con todos los condimentos como la sal, la pimienta negra molida, la paprika, cebolla y ajo. Revuelve y deja cocinar por completo la carne. Ya una vez que la carne esté bien cocida, agrega la salsa de tomate. Agrega el queso dejando una porción pequeña para ponérsela encima a los pimientos después. Apaga el fuego y deja que se derrita el queso. A nuestros pimientos les cortaremos la parte de encima y quitaremos las semillas. Colócalos en una charola y rellénalos de la carne. Pon el queso restante por encima. Hornea a 200 grados por unos 20 minutos. Ya quedaron listos nuestros pimientos rellenos de carne y queso. Esa es una receta sencilla pero muy rica. Que lo disfruten. Si te gustó esta receta no olvides dejar tu dedito arriba. Suscríbete si no lo has hecho. Recuerda que hay nuevas recetas cada semana. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!